Más información www.mesmerism.com 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 Oye, tenemos que hacerlo ahora. El cargamento llega un día más temprano. Oye, pero es que si lo hacemos de esa manera estamos arriesgándonos demasiado. Cuidado. ¿Él está loco? He says you're crazy. There's no choice, man. It's now or never. They're in or not. Él dice ahora o nunca. ¿Vas o no? Dime. Dale, vamos allá. Ok. Ok. He says everything's in order. We're good. Good. Ok. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!